A partir del 1 de enero de este 2019, todos los automotores que circulen en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro de forma obligatoria, pues de lo contrario podrían ser infraccionados. Fue en el año 2013 cuando se reglamentó el tránsito de vehículos en dichas vialidades y de acuerdo con el cumplimiento de las etapas de aplicación de este nuevo año, los autos y camiones tendrán que contar con seguro por accidentes y daños a terceros. Para algunos poblanos se trata de una buena noticia y confían en que las autoridades locales homologuen los reglamentos, pues en la ciudad de Puebla ha incrementado el número de hechos de tránsito. De acuerdo con el reglamento federal, el propietario de una unidad que no cuente con seguro podrá ser sancionado con multas que van de los 20 a 40 unidades de medida, es decir, de 2.000 a 4.000 pesos aproximadamente. Informo para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra